Subió la matrícula y van a subir las cuotas de los colegios privados. Esto ya provoca preocupación, no solamente en los papás de los alumnos, sino también en el propio gremio. ¿Por qué? Porque muchas veces se adjudica que estas subas están ligadas con los aumentos salariales. Sin embargo, el incremento que se produjo durante el 2019 estuvo muy por encima del alza en los saberes que recibieron los propios docentes. El año pasado ya teníamos los valores en la mayoría de las escuelas, donde había un incremento en el dinero que debían pagar las familias para matricular a sus hijos. Este dinero generalmente anda en un 10-20% sobre el nivel de la cuota que deben pagar los alumnos. Así que, bueno, nos encontramos este año, por supuesto, como cada año, con la problemática de que faltan bancos en las escuelas privadas, que no ha habido mudanza de la escuela privada a la escuela pública de alumnos, como se escuchó en algún momento y como ha ocurrido en otras jurisdicciones nacionales. La realidad de Río Cuarto es que siguen faltando bancos y que, si bien algunos alumnos han cambiado de escuela del ámbito privado, de una escuela a lo mejor un poquito más cara a uno, un poquito más económica, no es estadísticamente relevante. ¿En qué porcentaje se han aumentado las cuotas en general o en promedio? Y en un 20%, alrededor del 20%. Recordemos que aquí en Río Cuarto también tenemos una gama muy amplia de oferta educativa, de calidad y precio, de escuelas del centro, que están rondando en unas 5.500 pesos de promedio, escuelas de los barrios periféricos, de barrios de poder económico un poquito menor, que andan en 2.500 pesos, 3.000 pesos la matrícula, y tenemos algunas escuelas de la periferia y escuelas de más renombre que tienen sus cuotas en 8 o 9.000 pesos y una, por supuesto, que es San Ignacio, que es la que tiene el tope en su cuota. Muchas veces se especula que el aumento de cuota está relacionado con el pedido salarial de los docentes. ¿Esto es real? No, no, no es real. Las cuotas aumentaron en el último año un 14%, perdón, en los últimos 4 años un 14% arriba del salario de los docentes. Recordemos también que en la gran mayoría de las escuelas del recuarto, estoy hablando de casi todas las escuelas, reciben subsidio de la provincia de Córdoba para pagar los salarios de los docentes. O sea que seguramente los aumentos están ligados más a los tarifazos, a los otros gastos, a los sueldos del personal de maestranza y limpieza, auxiliares de contaduría y la parte de organización de la escuela, que de los docentes. Los docentes los paga la provincia en su mayoría y no es la escuela quien le dé un plus salarial a los docentes, en ninguno de los casos.